Iniciamos este recorrido informativo comentándoles que el movimiento por la liberación de Alex Saab denunció el grave estado de salud del diplomático venezolano que ha empeorado tras ser sometido a torturas y tratos inhumanos en Estados Unidos. En rueda de prensa, la esposa de Alex Saab informó que el diplomático no recibe atención médica especializada ni visita consular, a pesar de que está consagrado en sus derechos. Ahora resulta sumamente alarmante conocer que Alex se lleva semanas vomitando sangre y a pesar de haberlo reportado a la autoridad estadounidense, mantiene la falta de atención médica en el centro de reclusión. ¿Por qué en Estados Unidos no se han preocupado por atenderle? Todo esto indica que la falta de atención médica forma parte de una política de Estado, tal como lo fue su ilegal aprehensión. ¿Será que quieren entregar a mi esposo muerto a la autoridad de Venezuela? ¿Por qué entonces la insistencia de no prestarle una atención médica y menos permitir que su médico lo visite? Responsabilizaron al gobierno de los Estados Unidos de cualquier hecho que ponga en riesgo la vida de Alex Saab. Nosotros como familia y como movimiento Free Alex Saab, hacemos responsable al gobierno de Estados Unidos por la vida y por lo que pueda sucederle a mi esposo. Pedimos a la vez que la Cruz Roja Internacional se presente en el Centro de Detención Federal de Miami, Estados Unidos. Igualmente, exhortamos al alto comisionado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que tome carta en el asunto y denuncie esta violación de los derechos humanos del diplomático venezolano. A la fecha, más de 50 organizaciones de derechos humanos con estatus consultivo en la ONU se han pronunciado a favor de Saab. Necesitamos una acción rápida, contundente, impostergable por parte de la comunidad internacional, pero también por parte de Estados Unidos acá. Nosotros no estamos pidiendo clemencia. Nosotros aquí estamos exigiendo un derecho, un derecho humano que tiene todo ser humano, y en este caso un ser humano inocente. La exigencia inmediata del movimiento Alex Saab es una solución humanitaria que preserve la vida del diplomático venezolano. Meisberg, Patricia Bolívar, La Noticia. Y el movimiento Free Alex Saab emitió un comunicado donde denuncian la situación en que se encuentra la salud del diplomático. A continuación, presentamos el texto íntegro del pronunciamiento. Iniciamos con la publicación de este tuit. Dice el movimiento Free Alex Saab hace un llamado urgente al mundo para denunciar la alarmante situación actual de salud del diplomático venezolano Alex Saab y que pone en peligro su vida. Ahora ampliamos la publicación que tiene el comunicado y lo leemos junto a ustedes. Dice lo siguiente, denuncia pública sobre la preocupante situación de salud del diplomático venezolano Alex Saab Hoy el movimiento Free Alex Saab hace un llamado urgente al mundo para denunciar la alarmante situación actual de salud del diplomático venezolano Alex Saab y que pone en peligro su vida. En julio de 2021, el grupo de trabajo contra la tortura y varios relatores de la ONU manifestaron su preocupación por el deterioro irreparable del estado de salud de Alex Saab. Recordemos que en Cabo Verde, el 7 de julio de 2021, después de muchas negativas, Alex Saab fue visitado por su médico de cabecera, quien en su informe detectó un preocupante estado en la salud del funcionario venezolano, en especial porque Saab es un sobreviviente de cáncer de estómago. El médico diagnosticó anemia, anorexia, diabetes, melitus, tipo 2, hipotiroidismo, hipertensión, riesgo elevado de enfermedad, tromboembólica, incluyendo embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. Además, resalta que se encontró en la sangre alta infección por la bacteria Helicobacter pylori y por vía endoscopia identificaron sangrado del tracto digestivo, que puede significar recurrencia del cáncer. Asimismo, encontraron el molar inferior izquierdo partido por los golpes recibidos durante la tortura y se recomendó el acceso al debido cuidado médico. Sin embargo, jamás se le permitió recibir tratamiento. Posteriormente, el médico de tratamiento emitió el 9 de septiembre de 2021 un nuevo informe donde resalta la necesidad de que el paciente Alex Saab reciba una atención médica especializada y pidió a las autoridades de Cabo Verde las consideraciones para preservar la salud y la vida de Alex Saab. Cabo Verde no hizo nada al respecto. Alex Saab llega al territorio de Estados Unidos secuestrado por segunda vez el 16 de octubre de 2021 y desde ese momento hasta la actualidad no ha recibido ningún tipo de atención médica de acuerdo a las enfermedades de base que se habían reportado, haciendo caso omiso al llamado de los relatores de Naciones Unidas. Alex Saab se encuentra en el Centro de Detención Federal de Miami y su situación carcelaria es aún peor que la de Cabo Verde. La visita familiar no le ha sido permitida, teniendo más de dos años y ocho meses sin ver a su esposa e hijos, quienes además han sido víctimas de persecución por parte de las autoridades de Estados Unidos y aliados. Tampoco la visita consular, que es un derecho humano de todo privado de libertad, le ha sido permitida a Alex Saab. El Departamento de Estado de Estados Unidos de América no ha dado respuesta a la solicitud del Estado venezolano de otorgarle la visita consular, como lo establece el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En el informe médico realizado en julio, el médico de Alex Saab ya había informado que identificaron sangrado del tracto digestivo, lo que puede significar recurrencia del cáncer. Ahora resulta sumamente alarmante conocer que Alex Saab lleva semanas vomitando sangre y a pesar de haberle reportado a las autoridades estadounidenses, se mantiene la falta de atención médica en el centro de reclusión. ¿Por qué en Estados Unidos no se han preocupado por atenderle? Todo indica que la falta de atención médica forma parte de una política de Estado, tal como lo fue su ilegal aprehensión. ¿Será que quieren entregar a Alex Saab muerto a las autoridades de Venezuela? ¿Por qué entonces la insistencia de no prestarle una atención médica y menos permitir a su médico que lo visite? Todos saben que la verdad está del lado del diplomático venezolano y tarde o temprano Estados Unidos lo debe liberar, pero se están tomando más tiempo de lo normal. ¿Será que están esperando que se desarrollen aún más sus enfermedades? Nosotros, el movimiento Free Alex Saab, hacemos responsable al gobierno de Estados Unidos por la vida y por lo que pueda sucederle al diplomático Alex Saab Morán. Pedimos a la vez que la Cruz Roja Internacional se presente en el Centro de Detención Federal de Miami, Estados Unidos. Igualmente exhortamos al alto comisionado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que tome cartas en el asunto y denuncie esta violación de los derechos humanos del diplomático venezolano ilegalmente detenido en territorio estadounidense. Solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como máximo defensor del derecho internacional que se pronuncie sobre este caso que constituye en un flagrante violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Pedimos libertad inmediata para Alex Saab, el diplomático venezolano secuestrado en el territorio de Estados Unidos. Requerimos urgentemente una solución humanitaria, política y diplomática a esta injusta situación. Es el momento de una solución que traerá beneficios para ambas naciones. Es el momento de avanzar. Instamos al gobierno de Estados Unidos a sentarse y concretar un acuerdo. Venezuela ha dado demostraciones de estar abierta a una solución. Free Alex Saab, Caracas, 16 de marzo de 2023. El comunicado que emite el movimiento Free Alex Saab en defensa y para denunciar la situación delicada de salud que tiene en este momento el diplomático venezolano y a la cual no se permite por las autoridades estadounidenses acceder a su derecho a atención médica y a atención consular. ¡Gracias!